Todos, con la gracia de Dios, iniciamos una nueva jornada, una nueva posibilidad para seguir haciendo el bien. Por eso le damos gracias al Señor y le pedimos que Él nos siga guiando, que nos siga fortaleciendo y animando para que podamos siempre cumplir con esa misión para la cual Él nos creó. Estamos en tiempo de cuaresma y nuestra Santa Madre Iglesia nos invita a tener presente a la persona necesitada, a aquellos que realmente lo necesitan por diversas circunstancias de la vida. Es decir, a practicar la misericordia. Me acompaña Monseñor Víctor Ochoa, obispo de la diócesis de Cúcuta, una diócesis que está haciendo una labor extraordinaria, sobre todo con las personas que han salido del hermano país de Venezuela. Monseñor, cuéntanos esa experiencia porque sabemos que es una obra de caridad maravillosa y en este tiempo de cuaresma. La cuaresma nos invita a todos a vivir el ayuno, la oración y la limosna. La diócesis de Cúcuta ha querido ser la mano bondadosa que cuide, acompañe y ayude a los hermanos venezolanos que vienen a nuestra patria en el momento tan difícil, en la prueba tan grande que están viviendo en esa nación. Quiero invitarnos a ustedes a que vivan la cuaresma con mucha fe, con mucha alegría. El Papa nos ha entregado un bellísimo mensaje donde nos invita a vivir la alegría, la entrega, a vivir ese compromiso cuaresmal. Muchos de ustedes tienen en su cercanía personas que están en necesidad, venezolanos o colombianos también. ¿Qué tan bueno que puedan ayudar y acompañar esas necesidades en la cuaresma? La cuaresma se expresa en esas tres dimensiones, el ayuno, la oración y la limosna. Que sepamos entregar lo mejor de nosotros a los hermanos que sufren. Alabados sea Jesucristo. Implorando la protección de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, les deseamos lo mejor y les damos la bendición a las personas que nos siguen a través de este medio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos guarden y nos protejan.